Del viejo al vivo Su calle, su plaza Su portada siempre De la triste plaza Y siempre dando vueltas a la cabeza Su corazón se dola A nadie interesa Siempre elegante También perfumado Con tanta nostalgia Si estás a mi lado Y vuelve loco a cualquiera Con su risa y su manera Yo miro atrás pensando en cómo era No me puedo volver A ser como antes Los sueños se rompen Y se pierden en el aire No puedo hacer nada por ti Si no me dejas sentar Y me dejas llevar Porque como mira Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra Cuando me bailas Me encanta Me encanta, me encanta Me gusta la melodía Que traigo con tu guitarra ¡Vamos! 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 Con el tiempo, cómo pasa la vida, si sufro, si lloro, cuál será la salida Recuerdo que se acopla y no sale de mi mente, recuerdo tan amargo y de repente No puedo volver a ser como antes, los sueños se rompen y se pierden en el aire No puedo hacer nada por ti si no me dejas guiar y me dejas pensar ¡Vamos, guillo! ¡Vamos! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando cuento tu guitarra, cuando me bailas, me encanta, me encanta ¡Vamos! Me encanta, me encanta, me encanta Me gusta la melodía que sale de tu guitarra ¡Vamos! Me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me bailas, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Me gusta la melodía, compá ¡Vamos! ¡Vamos! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me bailas, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta pensando en ti, me encanta Los sueños se rompen y mi corazón se rompen y mi corazón se rompen Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me gusta la melodía que sale de tu guitarra Como las noces están muy buenas Vamos a progresar un poquito de mi amigo lo que ve Y vamos a decir lo que estoy Me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me bailas, me encanta Vamos, vamos a cruzar un poquito, dale fuerte Me encanta, me encanta Fernando, vamos a cantar Venga, a todo el mundo, vamos a empezar de premio Calajuna No, esa es lo municipal, eh Un, dos, tres Me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me bailas, me encanta ¡Arriba! Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Me gusta la melodía que sale de tu guitarra Como, me encanta, me encanta, me encanta ¡Gracias! 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 Y en tan sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar a la mujer, he dibujado en tu cuerpo Y en cada rincón que sobra un pedazo de piel hay fe Te boramos otra vez, te boramos otra vez Así yo me con tu deseo, el amor lo voy a dar para ti Te boramos otra vez, te boramos otra vez Y en la boca me sabe tu cuerpo desde fuera ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! Venga, que es la última Ya tan sueño he creído de leche volándome Y he mojado mi sábana blanca rebordándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a la mujer Te dibuze tu cuerpo y en cada rincón que sobra un pedazo de piel hay fe Te boramos otra vez, te boramos otra vez Castigame con tu deseo, el amor lo guarda para ti Te boramos otra vez, te boramos otra vez Y en tu boca me sabe tu cuerpo, me si fuera miganga por favor Demoramos la vez, demoramos la vez Castígame con tu deseo, el amor lo guarde para ti Demoramos la vez, demoramos la vez En tu boca me sabe tu cuerpo, que se fuera mi gana